Bueno amigos, vamos a preparar una deliciosa y práctica receta de este día, un delicioso sándwich de queso y nueces. Los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes, aceite, sal, pimienta negra, escarola morada, cebolla, queso crema, nueces, papas y pan blanco bimbo con aquí leche. Lo primero que voy a hacer es preparar el acompañamiento, aquí tengo unas papas soloma que las voy a cortar en cuatro cada una con todo y cáscara. Si usted quiere puede pelarlas, a mí me gustan con cascarita porque en la cáscara es donde están la mayoría de los nutrientes de la papa. Voy a ponerlas aquí en mi freidora, vamos a usarla como debe ser, vamos a sacar la canasta y a poner a freír ahí nuestras papas. En otro, en un tazón, por acá tengo uno, voy a triturar mis nueces. Yo estoy utilizando nueces walnuts, las nueces nueces, pero puede utilizar cualquier tipo de semilla que a usted le guste, como semilla de marañón, almendras, maní, lo que a su pequeño le guste porque yo estoy preparando una receta que puede convertirse en un gran aliado para la salud de sus hijos, ¿verdad? la estoy triturando aquí con un mazo, las quiero machacadas pero no hechas polvo, voy a agregar acá mi queso crema, y con ayuda de esta cuchara vamos a mezclar esto que nos quede parejito, vamos a poner un poco de sal por supuesto y pimienta al gusto, puede ponerle cualquier otra especia en polvo que usted desee o que le guste, ups, a su pequeño, perdón aquí ya estoy muy violento yo, ok, vamos a mezclar esto bien, que nos quede bien distribuido las nueces con el queso, un poquitín más de sal y un poquito más de pimienta porque siento que me hace falta la pimienta, me gusta verla, ¿verdad? Por supuesto, usted conoce los gustos de su pequeño, si no le gusta la pimienta no lo vaya a poner, ¿verdad? Queremos que, si usted está preparando este sándwich para una lonchera, queremos que el jovencito se lo coma, ¿verdad? Ok, vamos a acercar mi cebolla y mi lechuga acá, una gran mezcla nutricional es el queso porque es rico en calcio y las nueces que estimulan la actividad nerviosa e intelectual de los pequeños, si son ricas en grasas pero también son saludables, las nueces tienen grasa pero es grasa saludable, grasa vegetal, grasas trans que son saludables, ok recuerde que su hijo necesita cierto porcentaje de grasa en la alimentación porque va al colegio, hace ejercicio gasta energía, así como también gasta al estar pensando energía, ¿verdad? Bueno, voy a cortar unas rebanaditas finitas, finitas, finitas de cebolla, lo más fino que usted pueda y trate de no ponerle mucho para que no vaya a decir su pequeño, no, no quiero porque tenía mucha cebolla, pero la cebolla al ponerlo así bien, bien, bien delgadita le da un dulzor rico a la receta. El pan blanco bimbo con actileche hace las meriendas deliciosas y nutritivas es enriquecido con leche y vitaminas para fortalecer los huesos, mejorar las defensas y ayudar al crecimiento y desarrollo de tus hijos, bimbo, nutrición con amor, el que tenga oídos que oiga. Bueno, yo voy a ponerle una porción generosa a cada uno de mis sándwiches, primero de mi combinación de queso crema con las nueces, repito, puede ser cualquier tipo de semilla. Acá, y vamos con el otro por acá, distribuyelo bien por todo el área del emparedado del sándwich, como usted quiera llamarle. Ok, vamos a ponerle un poco de escarola morada, en este caso, en el caso de una lonchera sería la parte vegetal, un poquitín de sal, la lechuga, y vamos a ponerle las hilachitas finitas de cebollita, así que ni la vea el chico. Ok, repito, usted le va a dar un ligero toque dulce, las cebollitas contienen azúcar, y va a quedar así, guau. Ok, vamos a apretar esto por acá, voy a cerrar mi pan, vamos a chequear cómo van mis papas, que ya están en su punto, vamos a dejarlas escurrir, voy a quitar lo que no estoy utilizando, voy a acercar mi plato, vamos a partir acá, nuestro emparedado. Uy, qué rico se ve esto, me encanta cómo se ve. Y vamos a poner el otro, acá, y este lo vamos a parar así, ok. Quieto, no se va a quedar parado, así vamos a ponerlo. Vamos a ponerle acá, nuestro acompañamiento, quiero escurrir un poquito mis papitas fritas, con todo y cáscara, un poquito de sal, un poquito de pimienta, y al plato. Más que exquisito, saludable, y nutritivo, para su pequeño. Vamos a ponerlo acá en la mesa, este está en eso, no se quiere detener. Pero ahí está nuestra receta de este día, espero que la ponga en práctica, la disfrute, y yo, mientras tanto, me voy a un corte comercial. Bueno amigos, vamos con nuestra segunda receta de este día, gracias a Esplenda, vamos a preparar un delicioso panqué de crema. Los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes. Cuatro huevos, crema, polvo de hornear, esencia de vainilla, harina integral, y Esplenda endulzante granulado. Bueno amigos, vamos a iniciar esta deliciosa y saludable receta, poniendo nuestra crema, nata le dicen en algunos países, en México le dicen nata, en Costa Rica le dicen nata, vamos a ponerla acá en un tazón, con ayuda de nuestra espátula miserable, y vamos a empezar a batir, añadiendole poco a poco nuestros huevos. La idea de añadirlo poco a poco, es para que se vaya mezclando bien con la crema. Acá, vamos a añadirle ahora nuestra Esplenda endulzante granulado. Vamos a mezclar bien esto, que todo quede bien distribuido, vamos a ir agregando el resto de nuestros ingredientes, vamos a empezar con la vainilla, el polvo de hornear, y poco a poco vamos a ir agregando nuestra harina integral, poco a poco para que se integre bien. Y una vez agregada toda nuestra harina, nos vamos a concentrar en que se integre bien todo. Asegúrese que integre bien. Ok, una vez está lista nuestra masa, con ayuda de una espátula miserable, vamos a juntarla toda, vamos a alcanzar un molde engrasado, y vamos a colocar ahí nuestra mezcla. Esto va a crecer un poco por el polvo de hornear que le hemos puesto. Ok, vamos acá, acá. Esto es muy saludable por la fibra y por el uso de Esplenda. Esto es algo que nos sirve también a nosotros, los que somos diabéticos, porque nos ayuda a poder comer esos postrecitos que tanto extrañamos. Porque yo sí extraño a mis postrecitos. Ok, vamos a distribuir bien esto. Vamos a llevarlo al horno por 20 minutos a 400 grados Fahrenheit o 180 centígrados. Acá. Ok. Al horno. Y ahí. Yo voy a quitar todo esto que no estoy utilizando. Para limpiar nuestra área de trabajo. Y como usted ya sabe, por cuestiones de tiempo, yo tengo uno preparado acá. Este lo hice antes como siempre. Vamos a sacarlo del molde. Miren que bonito y fácil se despega. Vamos a ver por acá. Acá tengo un plato bonito donde vamos a presentar nuestro delicioso postre. Vamos a cortar un par de rebanadas. Buena textura. Acá. Acá. Y acá. Ok. Yo voy a poner unas tres rebanadas acá. Aquí con una fresita vamos a ver si inventamos una decoración. Vamos a ver si hemos puesto atención en nuestra clase de tips de cocina en Cocina de la A a la Z. Ahí Eduardo enseña todas estas cositas. Vamos a hacer un abanico de fresas. Vamos a abrirlo aquí así. Vamos a ponerlo acá así. Ok. Con una ojita verde del otro lado. Aquí encima vamos a poner una ojita verde. Y vamos a llevarlo a lo mejor así, paradita mejor. Bueno, usted usa su imaginación. Ok. Vamos a llevarlo a la mesa. Y todavía no estoy muy convencido con la ojita verde. Vamos a ponerla acá así mejor. Ok. Bueno amigos, aquí tenemos una deliciosa repeta más. Gracias a su plena. Vamos a un corte comercial. Vamos a ojita. Vamos a Dingen. Vamos a empezar. Gracias por ver el video.